Ya sé que se han perdido Y ahí me duele el alma de llorar por ti Ya veo en mis ojos y no te veo Porque como tú sé que no Y ahí me duele el alma de llorar por ti Ya veo en mis ojos y no te veo Porque como tú sé que no Ya no te voy a comer Que me hace el daño Ya no pongo en mil a nadie Y ya dejo las palabras Por tu culpa mi madre Se acabó conmigo desde que vi Tento y no me importa que me hable Porque ya sé que se han perdido Y ahí me duele el alma de llorar por ti Ya veo en mis ojos y no te veo Porque como tú sé que no Y ahí me duele el alma de llorar por ti Ya veo en mis ojos y no te veo Porque como tú sé que no Y ahí me duele el alma de llorar por ti Y ahí me duele el alma de llorar por ti Yo te veo en mis ojos y no te veo